Me pone mala y me pone mal Ya todo nuestro amor ahí se marchitó Hoy llora la luna llena Hay uno entre todas las estrellas Que contemplaban nuestro amor Y el sol la siente si era el amor Que la tarde comijaba Y lo guardaba hasta por la mañana Y yo dentro del corazón Y es tu mirada que me pone mal Me pone mala y me pone mal Cuando te veo sola caminar Ay me descontro y no se como actuar Y es que tu mirada me pone mal Me pone mala y me pone mal Cuando te veo sola caminar Ay me descontro y no se como actuar Y es que ella no sabe lo que ella provoca Con su sonrisa en la boca Y ese pelo suelto que el viento sopla Que te provoca el caminar Y es que ya no puedo ni pensar Me tienes loco lo sabes Y ese orgullo tuyo que es lo que hace Que a esa mina more mal Es tu mirada que me pone mal Me pone mala y me pone mal Cuando te veo sola caminar Ay me descontro y no se como actuar Y es que tu mirada me pone mal Y es que tu mirada me pone mal Te pone mala y me pone mal Cuando te veo sola caminar Ay me descontro y no se como actuar Y es que tu mirada me pone mal Te pone mala y me pone mal Cuando te veo sola caminar Ay me descontro y no se como actuar Genial Esto es progresivo Ingeniero Calidad musical Con Magnate Alec Álgola Solamente nosotros sabemos hacer esto Magnate Pa' que lo bailen todos los latinos Apretadito Apretadito Genial Todos los latinos Con la mano arriba 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 Progresivo